Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno parece que ya tenemos fecha para el primer DLC gratuito de Assassin's Creed Unity Ya sabéis que bueno, esto, bueno, lo regalan básicamente porque por los problemas de lanzamiento de Assassin's Creed Unity y demás Bueno, problemas, bugs y demás que tuvo el juego, ¿no? Ya sabéis que compensaron a la gente que se compró Season Pass y demás Bueno, el DLC llegará, según han indicado, en un nuevo trailer, nuevo trailer que tenéis en la descripción por si queréis echarle un vistazo El 13 de enero, probablemente eso fecha de Estados Unidos, aquí llegará el 14 seguramente, es cuando se actualizan las stores y demás Aunque bueno, en Xbox One creo que se actualiza el martes, así que bueno, entre el 13 y el 14 El 13 en algunos sitios y el 14 en otros, ya sabéis que saldrá para Play 4, Xbox One y PC Para las plataformas en las que sale el juego y como digo, pues será gratuito y alargará un poco más lo que es la historia y demás Ya sabéis que se llama Death Kings, el DLC y bueno, básicamente, pues bueno, esperaremos a ver a que saquen los demás Los demás seguramente serán de pago, yo tengo ganas de ver el Assassin's Creed este que iba a ser en China Que iba a tener una jugabilidad así diferente, ese me interesa bastante, a ver cuando sale Pero bueno, el 13 de enero tendremos este entre el 13 y el 14, así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima